Fueron vacunadas 55,843 personas en la última jornada contra la COVID-19 para totalizar así hasta este momento 161,827 que ya han sido inmunizadas en el país. Alrededor de un 1% de la población representa este monto, según la viceministra de Salud Colectiva, la doctora Ibelicia Costa. La alegría de que el país ayer, ayer, en un día, fue capaz de vacunar 55,843 dominicanos. Que en este momento, a 15 días de haber iniciado, el 1% de la población de este país con 161,827 personas vacunadas. Está cubierta con la vacuna. Ese es el aspecto que yo entiendo que hay que resaltar. Es la felicitación a esa gente que está en la calle aplicando esa vacuna. Registrando, haciendo los procedimientos. Tenemos muchas cosas para mejorar.